¿Qué es el abrazo generacional? ¿Qué es un solo primer plano y solo se enfocaba más como la historia de la mamá? Bueno, realmente había un intento por enrarecer el corto, por crear un universo más allá de contar una historia, queríamos como establecer una atmósfera determinada a partir de esta idea brumosa del mundo pues y oscura y cerrarnos pues como en los planos a la mamá es como una idea de que realmente lo que nos importa es ella y ese encuentro con el mundo y entender este mundo de estos chiques a partir de su reacción y ella siempre estuvo ahí, nunca nos abandonó, ahí siempre estuvo, le quería dejar algo claro Que también hay algo muy importante y es como el tema presupuestal del cortometraje que es algo que hemos conversado mucho con Isma, que la recursividad también está en poder utilizar la lengua de cinematográfico para contar lo que se quiere contar Así no se tengan los recursos que de pronto mucha gente quisiera tener o algo así Entonces como que también los primeros planos ayudan y el fuera de campo sonoro por ejemplo a narrar y a generar un montón de sensaciones y atmósferas como él decía ¡Gracias!